Hola Guillermo, buen día. ¿Cómo está? ¿Cómo anda Rodolfo? Contanos un poquito de tu Ford Ranger 3.2 con Turbo Eco Green. ¿Qué fue lo que pudiste evaluar hasta ahora? La verdad Rodolfo que me sorprendió el momento que la puse en arranque y usted me dijo mantenerla en 3.000 vueltas. Bueno, estuve el pie quieto sobre el acelerador y suela se fue a 4.000 y ahora vengo viajando por la ruta acá en la zona de Victoria que es una zona muy quebrada y me sorprende el mantenimiento que hace en velocidad crucero, o sea, no se baja, no se baja de velocidad, se mantiene exacto la velocidad, lo pongo a 120, se mantiene en esa velocidad, subiendo y bajando, o sea, que es increíble, antes había hecho la misma prueba, lo puse a 120 también, se me bajaba de 120 a 105, 108 kilómetros. No, así es mucha variación. Y ahora me sorprende cómo se mantiene la velocidad, o sea, es algo increíble. La reacción es impresionante. A mí que me gusta estar ligero, te digo que salís de atrás del camión a 100 y la pisa y salgo. Como tiro, o sea, yo ando siempre en cesta y no, no se nota, no hay diferencias. Si salgo en cesta, o sea, de 90 kilómetros en cesta salís de atrás de un camión, impresionante. La verdad que me está sorprendiendo su aparato, la verdad que estoy realmente sorprendido cómo funciona. Nunca pude, no podía creer ya que hubiera un aparato que funcionara de esta manera. Sí, claro. Totalmente sorprendido. Sí, media hora me tocaron el aparato en la camioneta y, bueno, eso me dijo con la boca abierta. Es muy recomendable.